Me llego, me llego, y yo sigo después de mi mar Me llego, y me vengo y me voy a relojar Me llego, y yo sigo después de mi mar Yo no quiero, no quiero, no quiero Yo no amo, aunque yo no amo Yo no amo, aunque yo no quiero ¿Por qué me engañe? ¿Por qué me engañe?